La angustia me trepaba por el cogote como una criatura negra, helada, crujiente, con aguijón. ¿Conocen a ese animal? Es difícil explicar cómo haces un nido en tu espalda. Es como morir y quedar viva, como intentar respirar debajo del agua, como estar maldita. En estas circunstancias, escribir es la cosa más inútil del mundo. Es un saber ridículo, un lastre, una fantochada. Escribana extranjera de un mundo que la odia.